¿Quieres lograr la apariencia deseada? En Bain Medical Care lo lograrás. El Dr. Wend es graduado de una de las mejores universidades del país, certificado por la Mesa Directiva de Cirujanos, con más de 20 años de experiencia en liposucción, relleno facial a través de grasa y células madre, implante de busto, dieta especial que te ayuda a perder hasta 20 libras en 21 días si sufres comezón, dolor, ardor, son síntomas de venas varicosas. Yo te recomiendo al Dr. Wend de Bain Medical Care y a todo su equipo profesional. Llama hoy y haz tu cita. ¡Gracias!